y hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y bueno el día de hoy les traigo este juego llamado the house of tesla es decir la casa de tesla te voy a decir que yo no tenía ni idea de esta casa de este juego de este estudio nada pero pues entrado digamos en un grupo de prensa donde pues te envían que hijo te las ofrecen y me ofrecieron esta y pues me pareció interesante resulta que este estudio ya ha hecho varios juegos de este tipo anteriormente llamado la casa de da vinci de hecho son tres partes que ya tiene y cuando leí las colaboraciones en este tiempo es lo ponían muy muy bien y me doy cuenta porque la verdad es que es un tipo de juego rompecabezas donde vas en primera persona resolviendo como cuarto por cuarto rompecabezas para seguir avanzando lo que es un poco en la historia lamentablemente la que que me mandaron aquí pensé que el juego completo y resultó ser una demo por eso he decidido dejar lo que fue toda la demo en la que tarde unos 20 minutos en terminarla para que ustedes más o menos puedan ver cómo es el sentido del juego no ahora debo decir que al menos no sé si es por la demo pero opciones gráficas no tiene más allá de poder escoger vising y resolución claro el juego no es muy demandante gráficamente a pesar de que me ha parecido bastante competente no me parece muy bonito aparece que está bien logrado así que bueno la verdad felicidades por eso es un juego de rompecabezas que particularmente no soy muy fan no sé si es la ambientación que porque recuerdo que de niño me gusta me gusta muchísimo por ejemplo jugar a cosas como el castillo del doctor brain o la isla del doctor brain de sierra no no sé si es quizás por la variedad de posles o porque era como que la pantalla resuelve y continúa o lo colorido del juego este pero bueno la verdad que eso me gustaba muchísimo además que también de alguna forma este podría decir que es una especie de aventura gráfica lo que pasa es que bueno es en primera persona no pero no esencialmente aquí vas a tratar de ir consiguiendo objetos que tienes que combinar que tienes que a veces como digamos arreglar para combinar con otros objetos para luego usarlos en alguna parte del juego para ir resolviendo digamos cada uno de los rompecabezas que se presentan para poder continuar o sea creo que no hay más misterio es muy directo más muy al grano y creo que a cualquiera que le guste este tipo de juego seguramente le va a gustar por lo que he leído de las tres partes anteriores pues muy apreciado por los que lo han jugado creo que es un juego que pues está bastante bien planteado y como dije desde el punto de vista técnico es muy competente y de hecho se fue mi primer contacto y por eso fue que digamos termina aceptando no porque quería un poco ver lo que era el apartado técnico del juego y debo decir que lo que vi pues sí me ha gustado aunque tiene sus errores como habrán visto ahora pues daba la impresión que estaba lloviendo dentro de la habitación eso está un poco raro allí pero las texturas pueden leer el texto pueden ver todo la iluminación es correcta y se siente bien se siente que es un juego bien lo que pasa es que no es un juego para mí es un juego con el que la verdad la demo para mí es más que suficiente no es algo que me esperaría hacer por no sé cuánto dura el juego digamos que es en cuatro o cinco o seis horas normalmente no suelen ser muy largos estos juegos no es algo que me veo haciendo durante tantas horas pero estoy seguro que allá afuera hay muchos de ustedes que a lo mejor ya han jugado los juegos de da vinci y le interesa mucho este casa de tesla o que le gusta mucho este tipo de juego entonces no lo tomes como que es un mal juego porque a mí no me guste sino simplemente no es mi género pero puedo ver que es muy buen juego y que está muy bien planteado que los rompecabezas son interesantes que la historia interesante si te gusta el personaje este es muchísimo más así que creo que un juego más recomendable para quienes les gusta este estilo de juego porque creo que plantea un buen reto tiene como ya he dicho en otras oportunidades como ya dije hasta la saciedad quizás tiene muy buen nivel técnico y en líneas generales se mueve bastante bien con la red x 40 90 se vieron al principio pues lo tenía con más de 200 frames por segundo ok a 4k como dije no tiene opciones gráficas por lo que no sé si la versión final te va a poder dejar bajar algo o no y esto es pero creo que no debería ser un juego que demasiados problemas para moverlo en cualquier tipo de máquina con la resolución correcta creo que va a ir más que bien además aunque después a 30 fps honestamente es un juego que eso es lo de menos porque pues no necesitamos tener una gran velocidad de fotogramas para poder disfrutar de este estilo de juego así que bueno amigos no tengo mucho más que decir la verdad creo que aquí está la casa de tesla a quien le guste tipo de juego creo que se van a encontrar como un juego y mientras tanto le voy a dejar lo que es todo el resto del gameplay para que vean la demo completa ok y esta demo debería hacerse pública dentro de poco si no lo es ya para que tú la quieres probar pues lo hagas no así que si quieres parar aquí para no aceptar spoiler puedes hacerlo y si no si quieres ver lo que son los primeros 20 minutos de juego pues pueden seguir viendo el resto del gameplay un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te habló de hasta luego y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!